¿Estás bien, Xochitl? No, maestra, me pica la cabeza ¿Estás bien, Xochitl? No, maestra, me pica el orto A ver, ven, déjame ver A ver, ven, déjame ver Ah, sí Ay, creo que tienes un piojo Ven y que te lo saco, ven y que te lo saco Creo que vamos a tener que hablarle a tu mamá Porque parece que tienes piojitos Piojitos Piojosa, piojosa Piojosa, piojosa Vos me dijiste piojosa a mí Vos me dijiste piojosa a mí Ven para acá ¿Me estás fumando? Ay Tú no me entiendes, mamá Siempre has sido mala conmigo Tú no me entiendes, mamá Dame ese celular Es mía, no me lo puedo quitar No te lo voy a dar, perra Dame ese celular ¿Qué te pasa, Ana? A ver con esto de una buena vez No, mi nieta No, mi nieta Igual me chupo un huevota, minero Dinero que se vuelan Mari, mari, mari Marineros, marineros Para ver lo que podía Marineros Marineros Eso te pasa por pegarle a mi amiga Eso te pasa por pegarle a mi amiga Jacqueline, no puedes pegarle a tus compañeros Estás castigada Perdóname porque te castigaron por mi culpa No fue tu culpa, Lili Perdóname porque te castigaron por mi culpa No fue tu culpa, Lili Ay, gracias Arrequecí Los géneros literarios son los distintos grupos Los géneros literarios son aquellos los grupos que Que Ay, no me lo sé Muy bien, Elena Puedes sentarte Maestra, no la escucho Maestra, no la escucho Es que está tarada Es que está tarada ¿Qué dijiste? Viene por acá Lo siento mucho Pero Paloma tiene sordera severa bilateral No, mamá Para, para En serio me está diciendo Que no escucha nada Lamentablemente, sí ¿En serio? A ver ¡Tonta! ¡Tonta! Eso sí lo escuché Mi príncipe Mi príncipe Ay, pero sos pelotudo Me pegaste No, no, no Contratado a otro camarógrafo No, no ves que me golpeó Yo soy la estrella acá Bueno, no puede hacer ese efecto De los pajaritos que salen ¿Te quedaste pasmada o qué? Ey, tú ¿Te quedaste boluda o qué? ¡Ey! ¿Quieres que patinemos juntos? Sí ¿Quieres que patinemos juntos? Sí Vamos Ey, se olvidaron de mí Me dejaron Ahora vas a ver ¡Ay, ya déjame estar molestando! ¡Mis! ¡Mis! Roberto me está molestando ¿Eh? ¡Roberto! ¿Otra vez tú? Pero qué pibe pesado ¿Qué? A la escuela se viene a estudiar No a jugar No, no, no A la escuela se viene a perrear Siempre es lo mismo contigo Así que te vamos a dar de baja del colegio Definitivamente para no verte más Si ya no me quiere ver Ya no me va a ver nunca más Yo no aguanto Ya no aguanto Si ya no me quiere ver No me va a ver nunca más Ya no aguanto Ya no aguanto Ay, ay, ay Bueno, sigamos con la clase Aquí estás Aquí estás Ay, alguien debe de tener internet sin candado Ay, alguien debe de tener internet sin candado Necesito una buena señal Necesito una buena señal No te muevas, ratera Que ya viene para acá la policía No te muevas, ratera Que ya viene para aquí la policía No se espante, don Tomás Soy yo No se espante, don Tomás ¿Eso ya? Por favor, don Tomás No me mande a la cárcel Por favor, don Tomás No me mande a la cárcel Si es ella, agárrala Dale, dale ¿Qué mirá vos, eh? ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te... Hola Soy Cristian Leonardo Santana Ojeda ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y a vos qué mierda te importa, pendejo del orto? No se muevan, no les puede ir muy mal No se muevan, no les puede ir muy mal Ah, ah, perdón Corre, linda, regresa a tu casa Corre, linda, regresa a tu casa Vení para acá Ay, bebé, está chiquito Ay, se me rompió ¿Estás bien? ¿De verdad estás bien? Déjame ver Me voy a mi cuarto Tú no vas a ningún lado Hasta que no termines de comer Ah, me voy a mi cuarto Tú no te vas a ningún lado Hasta que no termines de comer Muy bien ¿Qué tienes? Ah, muy bien Ay, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, hija? Ah, hija Muy bien, niños Júntense y pongan cara de personaje Muy bien, chicos Júntense y pongan cara de ojete Una, dos, tres Una, dos ¿Qué seguía? Ah, tres Salió muy bonita Ah Maestra Esta chiquita me pegó un chicle en el pelo Tú Ah